Con un servicio apegado a rigorosas medidas de prevención e higiene, la aerolínea Viva Aerobús lanza la ruta Cancún-Acapulco, la primera que se anuncia en este 2021 en aras de una reactivación responsable y segura del sector aéreo y turístico de México. Cabe mencionar que esta ruta comenzará a operar el sábado 27 de marzo y contará con dos vuelos a la semana a precios desde los 299 pesos en viaje sencillo, más el pago por la tarifa de uso aeroportuario. Los vuelos ofrecerán los más altos estándares en materia de seguridad, eficiencia y confiabilidad. A ello se suman los disciplinados protocolos del programa Viva Contigo, que incluyen procesos adicionales de desinfección aeronaves, lineamientos de distancia segura, uso de cubrebocas, disponibilidad de gel sanitizante, entre otras acciones más. Este vuelo que conecta dos importantes polos turísticos en el país es una gran noticia para la gran comunidad guerrerense que vive en Quintana Roo y seguramente permitirá que más gente visite con mayor frecuencia el destino. Asimismo, esta aerolínea demuestra la confianza con este tipo de alianzas, ya que son muy importantes, sobre todo en estos momentos de recuperación de la industria turística de México. Actualmente, Viva Aerobús ofrece 31 rutas desde y hacia Cancún, además opera la ruta Chetumal-Ciudad de México. Quintana Roo es un estado clave para dicha aerolínea, ya que ha transportado a cerca de 14 millones de pasajeros desde su fundación en 2006. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision Silvia Fernández.